Jale el coro, el playa Jale el coro, otra vaina Jale el coro, dale durísimo, eh, no te vaya a frisa Jale el coro, dale durísimo, eh, y no le pare a na' Na, 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 eh, na, na No te vaya a frisa, eh, na, 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 eh, na, na Oye mami, no estamos en sentimiento, esto es pa' pasarlo un buen momento Ellos tan tristes y tú y yo contentos, porque están afuera y nosotros adentro Yo lo que quiero es que tú y yo gocemos, en la habitación nos despedacemos Sin compromiso algunos nos reencontremos, ir a iniciarnos cuando nos separemos Jale el coro, dale durísimo, eh, no te vaya a frisa Jale el coro, dale durísimo, eh, y no le pare a na' Na, 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 eh, no te vaya a frisa, na, 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 eh, na, y no le pare a na' Yo lo que quiero es que tú y yo gocemos, en la habitación nos despedacemos Sin compromiso algunos nos reencontremos, ir a iniciarnos cuando nos separemos Yo lo que quiero es que tú y yo gocemos, en la habitación nos despedacemos Sin compromiso algunos nos reencontremos, ir a iniciarnos cuando nos separemos El player, otra vaina, Mr. Young, el ingeniero musical, y Ander les son produciendo Audio Digital Studio, Choma Music, Sandy de la Cruz, El Gato Promotion, Momoro, El Terry, Bajamo Duro, Chino Mix, Tancoboy, Georgie, José Luis, Oye mami, ven entra a la habitación del tiempo Y aprovechate, porque no estoy en sentimiento En la habitación nos despedacemos, sin compromiso algunos nos reencontremos, ir a iniciarnos cuando nos separemos Yo lo que quiero es que tú y yo gocemos, en la habitación nos despedacemos Sin compromiso algunos nos reencontremos, ir a iniciarnos cuando nos separemos